Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atratarlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Estas si son colaboraciones y no como esas cochinadas que andan sacando que dice Star Wars ¿Qué pasa? Cuando tomas una rata eléctrica acá bien poderosota Y la combinas con una franquicia que solamente le gusta a puro señor Y que solo recuerda que esto es un Beyblade Combinas los dos y obtienes la mejor creación del mundo El Beyblade Pikachu La neta jóvenes, esta cosa es de lo más interesante que me he encontrado a lo largo de mi vida Aquí no solamente tenemos una Pokebola Tenemos un Beyblade también Un estuche para guardar nuestro Bey Y es el mismo lanzador a la vez Y es String Launcher ¿Cómo es posible que una ingeniería así de canija esté dentro de todo esto? Es algo súper increíble que de verdad tenía que mostrarles Y yo sé que les va a gustar bastante Vamos a observar lo que es primero ¿no? Una Pokebola Todos sabemos que es esto Es de Pokémon Aquí se almacenan estos monos En forma de energía Los capturas Los lanzas Para que batallen Tus peleas ahí en los gimnasios ¡Mofoca! Pero ahora podemos hacer Ambas cosas No solamente jugar Pokémon Sino también jugar Beyblade Y vean esto O sea En este botón que está aquí arriba Tú simplemente Lo vas a presionar Y va a pasar Va a pasar esto Vean esto Se va a partir el hocico del Pokémon Allá adentro Hay un Beyblade Pikachu Está bien chido Y esta cosa real No se siente frágil Porque se parece demasiado A este de aquí Que es un Beyblade Que se lanza con un arma Con una pistola Que le hicimos hace un video Hace un tiempo Se parece demasiado al mecanismo De hecho es casi idéntico Solamente Que este de Pokémon La neta Se siente de una calidad Superior De plano Esta cosa Si lo comparas así Yo sé que puede parecer Igual de piratón Pero esta cosa Se siente súper ligerito Este metal No es metal Es aluminio Hay todo pedorro O sea El plástico Se siente demasiado frágil Y esta cosa Y esta cosa está pesadita Vean Hay diferentes materiales No solamente es un plástico Ahí todo Gediondo Este metal Si pesa La figurita de Pikachu Está súper bonita Que de hecho Es de lo que quiero hablar O sea Esta cosa Tiene hasta giro libre Se ve muy bonito El Pikachu O sea No está mal pintado Ni nada Su esculpido A pesar de que es una figurita Súper pequeñita O sea Compárenlo con mi dedo O sea Está súper súper chiquito Pero está muy bien O sea La verdad Está muy muy bonito Y aparte O sea No sé si esto real Sea fake Porque aquí dice Pokémon Hecho en China Pero no sé si sea original Estaría extraño Que fuera un producto original Esta cosa Pero bueno Dejen también les muestro Lo que viene siendo El lanzador Porque es algo Demasiado Demasiado interesante Como que tiene Demasiada ingeniería Pues aquí ya vimos El botón Este es donde Se acciona el mecanismo Para que lances Aquí está Donde debería entrar El Pikachu Aquí se almacena Tú vuelves a lanzar Y pues Sale Es un mecanismo Que no está tan frágil O sea La verdad El plástico se siente Muy muy bien Tú lo puedes meter Y sacar Y no se va a terminar Rompiendo acá tan fácil A menos de que se te caiga así Pero bueno Ustedes quieren saber Cómo es que Esta cosa puede lanzarse Porque O sea Si no El Pikachu Puede girar Allá adentro Pero y luego O sea Después de ahí ¿Qué pasa ahí? Pues Resulta que Aquí al ladito Puedes tirar De aquí Y sale Una cuerda Que es Básicamente Un strength launcher De estos lanzadores De cuerda De Beyblade Súper caros Por cierto Pero esto está incluido Hasta dentro De la esfera Que Tú vas a hacer Esto Y el Pikachu Va súper rápido O sea No se trata De un lanzador Así cualquiera Esta cosa Realmente Tiene potencia Incluso El chiste de esto Es que lo puedas Accionar Con la Pokébola Cerrada Porque Vamos a hacer La demostración Ya Vamos a hacer esto Picamos el botón Y pues va a salir El Pokémon Ahí girando Súper Súper Chido Está mal Y la verdad Me agrada bastante Todo esto Porque Es algo Súper curioso Está divertido O sea Y si sale Con un buen De fuerza Si sale Muy muy fuerte Esto Y pues está curioso Yo quería mostrárselos Porque Se ve bien chido Miren el Pikachu Va a salir Todo mareado Yo supongo Que si esta cosa Te golpea en la cara Pues Ha de doler bien feo Así que Hay que intentarlo Ya hasta me recogí El cabello Para que vean Que si me va a pegar Así que Intentemos esto No lo hagan en casa Porque puede ser muy palito De hecho Quiero ver Si un Beyblade De otra temporada Por así decirlo Bueno Este no cuenta Como de otra temporada Pero un Beyblade Ustedes entienden Un Beyblade normal Pueda caber Dentro de esta Pokebola Hay que intentarlo No pues es que Parece que Esto acusa Como que Si cabe el Bey O sea Mínimo lo podemos Utilizar como Como un estuche Porque Pues si cabe Bueno este no Pero uno más chiquito Si puede caber Bueno si hacemos esto A ver No es que se está Muy grandote Con el Storm Pegasus Si funcionó Porque se está Más pequeñito Y podemos guardar Nuestro Bey No podemos lanzarlo Obviamente Pero pues Mínimo sirve Acá como Una curiosidad Si No no sale disparado Pika Pika La película Pero bueno Jóvenes Ahora que ya Hemos revisado Todo este Pikachu Super Beyblade Épico Voy a probarlo En batalla Contra un Beyblade De cada generación Diferente Para ver A cual puede llegar A vencer A como Que Que A ver Que pasa Nomás que Bakuten No tengo Así que vamos a empezar Con un Pegasus De Metal Después con un Luinor De Beyblade Bors Y después Finalizamos Con Sword Run Y lo vamos a usar En el estadio De Beyblade X Porque esta cosa Tiene ahí Pues como Si tuviera Los engranajes No así tipo Como los de Beyblade X A lo mejor Se puede agarrar Del estadio Quien sabe Así que ahorita Lo intentamos Entonces Pos primera batalla Gingax gane Y su poderoso Storm Pegasus Versus El Ashgazoo Con su Pikachu Orale pues Alistamos Nuestro Puchamón Orale Pegasus Orale Pikachu Yo te elijo Va super rápido Esta cosa A ver A ver Ahí va El primer impacto Primer impacto Y no Pikachu No la arma Orale Pikachu Correle Que te van a matar Este super encuentro De titanes Dos generaciones Unidas Pero Pikachu No la arma De Platinum Orale pues Segunda batalla Hasta aquí El Luinor De Luis Shirosagi Vámonos Al pueblo Valeta A partirle su Más Mira Tal vez Contra este Si la arma Si la arma Yo digo Pobrecito Pobrecito Miradita Ya la aguantó Ya la aguantó Tú puedes Pikachu Tú puedes Píjalo Puedes No Tienes que ganar Una batalla Una sola Una con una Que ganes Estoy feliz Por favor Gana Gana Vamos Yo no me voy De aquí Hasta que Pikachu Gare Una Méndiga Batalla Por favor No nos dejes En ridículo Como me lo Esta batalla Estaba Indifícil Esta cosa Ataca Como un toro Sin usar Pastillas Ahí va Ahí va Ahí va Oh No Corre No Pikachu Vamos Pikachu No Como hizo eso A ver chavos La neta Si están Medio rancios Y no porque Estén feos Ni nada Están chidos La verdad Pero son de esas Cosas que cuando Estás ahí En el AliExpress A las 3 de la madrugada Ves y dices Voy a comprarlo Y pues la neta A mi si me gustó No se a ustedes A mi si se me hizo Super divertido Esta cosa Incluso Me quedé con ganas De comprar más Porque hay más diseños No solo está el Pikachu Estaban tales Quero El Mew Pero si quieren Que llegue a comprar Más De estas cosas Ahí díganlo En los comentarios Y me estoy haciendo Unas retas De Pokebase Voy a la calle Y le digo a un indigente Yo te reto Y si me ganas Te regalo Dos mazapanes Y si yo te gano Me das Un beso Entonces Ya saben Si quieren ver Más Pokebase Si lo agarré Si no si se hubiera roto Díganlo En los comentarios Si quieren ver Más de estos Bases tan extraños De hecho No sé si lo han notado Pero he estado comprando Bases piratas Curiosos Que pueden ser Un poco interesantes Y esto es Parte de esa serie Donde estamos buscando Algunos Bases Raros Para mostrárselos Pero bueno chavos Este video Ya llegó a su final Yo fui El Neos Este fue El Pika Bay Y nos vemos En el siguiente video Bye Oh Chau